Desde noviembre del 2022, el Gobierno de Puebla contempla la rehabilitación del Estadio Ignacio Zaragoza y el Lago de la Concordia, ambos ubicados en la zona de Los Fuertes. Sin embargo, en las últimas semanas se ha podido ver cómo avanzan los trabajos y labores de construcción dentro de este inmueble, mismos que han generado indignación debido a que los pueblanos señalan que se está destruyendo una zona histórica. En el siguiente reportaje les contamos los detalles. La remodelación del Estadio Ignacio Zaragoza ya inició. En un recorrido realizado por Central, comprobamos que las gradas de cemento del Estadio Olímpico están siendo destruidas y los trabajadores han quitado la cubierta de cemento de las gradas con taladros, marros y martillos. Es de mencionar que la última remodelación del Estadio Ignacio Zaragoza fue durante la administración de Rafael Moreno Valle, cuando colocaron una reja metálica para la inauguración del Lago de la Concordia, misma que hoy luce sin mantenimiento, además de que la vegetación también se encuentra descuidada. Al tratar de localizar los datos de la empresa encargada de la remodelación del Estadio, no hay información. El gobierno de Puebla no refirió sobre los encargados, por lo que se pretende que se entregó a un privado. El espejo de agua artificial fue una obra de Rafael Moreno Valle, inaugurada en 2012 como parte de los festejos del aniversario 150 de la Batalla de Puebla. Hasta ahora, el Lago de la Concordia continúa olvidado y sin mantenimiento, ya que en los alrededores lucen con montones de vegetación seca y hay pocas especies como patos y palomas. El Lago de la Concordia también necesita una rehabilitación, también está contemplado dentro del proyecto estatal, sin embargo, hemos dado cuenta en nuestra visita que aún no inician estos trabajos, puesto que aún luce olvidado, maltratado y con pocas especies. Este atractivo en el norte de la ciudad ahora luce verde, con moho y con bajo nivel de agua. Las especies arbóreas de la zona lucen sin poda y contaminando aún más el lago con las hojas secas que caen al agua. El gobierno de Puebla tendrá que justificar este tipo de obras y qué trabajos estarán realizando. Para esta y más información, visita Periódico Central.